Es por eso que voy a tratar de matarte Y mira como no lo me dejo adentro, yo también Yo soy un forn Chao papá, te moriste Y ahora voy a hacer limpiarte la pingue Ojalá venga Lee, eh Ruego que Lee venga y diga Creo que me voy a pasar de vivo y voy a tratar de matarlo Y yo voy a decir, bueno Lee, ya sé ¿Ves que Lee? Hacelo, tratá de matarme Tratá pero pegame por lo menos O sea, intentenlo chicos No piensen en como correr, porque no van a poder correr